Bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo un juego que me han invitado, un juego de carreras y me han invitado hoy día 7, que lo subiré mañana día 8, o sea que lo estáis riendo el día 8, ¿vale? porque no me dejan subirlo antes, así que vamos a probar a ver qué tal va, el juego saldrá el día 10, ¿vale? y he hecho una partida que por eso gana 6.000, me ha gustado, está interesante el juego, yo he jugado una partida en plan individual y lo que he jugado ha sido ladrones y policías, está interesante, luego tenemos el modo arcade de siempre y luego conduce revienta, mantén la velocidad y llega a los puntos de control para evitar explotar, eso también está muy interesante, podemos poner un ladrones y policías y número de vueltas, no se puede reducir, bueno lo podemos probar igualmente, y con el dinero que he conseguido podemos cambiar cosas de los vehículos, ¿vale? cambiar cosas, me refiero ahora mismo, solo podríamos cambiar los colores, ¿vale? los colores que estáis viendo en pantalla, de los coches que hay, por ejemplo aquí podríamos ponerle incluso este color o este, etcétera, luego tenemos los personajes, hay varios personajes, y le podemos cambiar, pues, vamos a cambiarle a Víctor, le podríamos poner ese traje, pero es que no me gusta nada, me mola más ella, si le pones este traje, me parece que está chulo, así que, vale, madre mía, uno de 782, vamos a jugar a la carrera individual, lo que en gran preis molaría verlo, pero bueno, da igual, vamos a jugar esto, las armas y policías me ha parecido interesante y divertido, así que vamos a echar una, no me deja bajar el número de vueltas, no pasa nada, vamos a jugar tal cual, y a ver qué os parece a vosotros, yo he jugado con este personaje, lo que pasa es que ahora me voy a coger a ella, ah, dependiendo de quién te cojas, tienes, amigo, tienes unos coches u otros, ojalá, eso no me da cuenta hasta ahora, pues, me voy a coger a ella, sí, porque he visto por ahí en fórmula 1, interesante, interesante, pues este no pinta mal, porque está equilibrado, y este le falta aceleración, pero tiene mucha velocidad, lo que pasa es que los policías tienen mucha velocidad también, y según he visto, ah, por cierto, podemos coger transmisión automática o manual, yo lo voy a poner automática, y según he visto, no sé si vale la pena quedarte atrás del todo, para que así no te dañen el coche, o ir los primeros, no estoy seguro que sería lo mejor, la verdad, bueno, vale, no queda la pausa, vale, huye de los polis, fijaros, los polis van a pasar ahora, yo creo que es mejor quedarse atrás, porque en cuanto adelantamos, veis, vienen ellos, o sea, van ellos a por los primeros, yo creo que a lo mejor es mejor quedarte, hostia, que no gira casi el coche, quedarte de los últimos, para evitar que te peguen, porque fijaros en la salud de arriba, no me gusta como gira el fórmula, no me gusta como gira, arriba tenemos la salud, 99 de 100, por cierto, hostia, como baja, ¿no? como baja si te chocas, lol, bueno, pues hay que tener cuidado, porque encima derrapa, cuando frenas y giras, pega un derrape esto, no, 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 es que, o lo hago así, o me voy fuera, o sea, tenemos nitro, por cierto, mirad, no, me he quedado sin dinero, pero no sé cómo funciona bien el tema de si te quedas sin dinero, por cierto, cuando los policías destruyen un coche, a ese tío lo convierten en policía, y eso me ha pasado a mí también antes, fijaros como están aquí destruyéndolos, quedan tres ladrones, madre mía, mi salud, quedan dos ladrones, uno de ellos soy yo, el otro no sé dónde está, pero vamos, que, yo tenía el nitro antes, ah, ahí está, el nitro, ¿qué dices? madre mía, ¿cómo me va a bajar la salud en un momento? otra vez, no, no, si al final, otra vez, por eso he dicho, que es mejor quedarse al final, quedado un ladrón, que sé yo, por eso es mejor quedarse de los últimos, para intentar sobrevivir, pero es que, encima es un poquito falso el tema de que, de repente, pueden coger turbo esos coches, o sea, ni nitro ni hostias, un turbo que flipas, na, tres de vida, me voy, pero que no me voy a librar, vale, míralo, ahí está, o sea, ha dado lo mismo que yo hubiese puesto el nitro, que ha venido por detrás y me ha dado, o sea, sin comentarios, vale, mejor policía, no, no, eso está mal, eso está mal, he sido el último en ser policía, eso sí, pero ya está, ya está, pues vamos a ver los de corre y revienta, vamos a ver cómo, cómo es, no, excursión, tributo pro, de élite, vale, pues, mire, interesante, vamos a ir a la excursión primero, normal o difícil, experto, normal, porque no sé cómo va a ser, a ver, ella no ha estado mal, lo que pasa es que su coche no me ha terminado de gustar, sinceramente, el coche que me ha gustado de este tipo ha sido el amarillo que estáis viendo allá abajo, entonces, vamos a ver, vamos a pillar, podemos volver con ella y coger el de misil imposible, no, misil imposible, no, el agente 007, perdón, que es este de aquí, pero no, no me gusta, mejor este, claro, mira, si derrape tiene muy poco, por eso ha girado tan mal, este también me gusta, pero, uh, este es más para raro, eh, vale, empezamos aquí, salimos los últimos, en serio, y es el mismo mapa de antes, vale, carrera 1 de 4, salen 4, 3 vueltas, vale, es que funciona, a ver, este coche no sé yo, cómo va a ir, no sé yo, cómo va a ir, pero vamos, lo pongo justo en normal, por lo tanto, vale, eso no lo controlo, eh, no lo controlo, no lo controlo eso, no lo controlo, ahora entiendo que derrape, ahora me entiendo, como el drill, como el try, como se tira, da igual, aquí al menos no hay salud de los vehículos, obviamente, que molaría, eh, que se puse destrezando el coche poco a poco, aunque a lo mejor no tanto, ¿no?, porque en este juego no, no, no pega, pero no está legal, no sé en qué puesto voy a quedar, eh, me he pasado, me he pasado hoy con ese derrape, no sé, si es que aquí me chocan, si es que aquí me chocan, vale, ahora me he pasado, me he vuelto a pasar, es que me paso con el derrape, me paso bastante, tenemos nitro casi de sobra, Lo usaremos en la siguiente No sé si el derrape Al soltar el acelerador Sube el nitro O al derrapar también Al derrapar más, al derrapar sube más Madre, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho aquí? ¿Alguien me lo explica? ¿Qué he hecho aquí? En fin, simplemente mentales No, no, mal, mal Madre mía, voy a perder Qué mal No quiero perder Pero no he llegado A ver, a ver, a ver Hemos recuperado, ¿eh? Hemos recuperado un poco Qué pena No lo he llenado entero Ahora sí Qué mal, tío El pinto, loco Qué mal Vale, podremos continuar Pero voy a salir un momentito Sí De igual Abandonamos Quería ver una cosita Me han dado 25.000 Vamos a ver la tienda que tenemos para hacer Pero tenemos aquí Solo nuestros coches, por cierto Y diseño no podemos Ah, qué pena Madre ya A ver, a ver, a ver Pero es que no ve lo que pasa Es el capó Ah, el capó Sí, miradlo No lo veía Mirad para choques Qué chulo Pues podría quedar genial A ver Vamos a A ver Ruedas Sí Me gusta ese No estoy dando logro porque sí También Algo más Alerón Ah, qué pena Esto no puedo Espera, espera Que a mojar algo más Malderar alerón Tú escape Sí que puedo Me gusta Me estoy jugando a dormir Me han tirado el lado de LOL Pero no se mueve Qué lástima, tío Los faros Pues también ¿Por qué no? Si tengo dinero Uh, también me gusta Me gusta El volante Es verdad No vamos a mirar A ver cómo se ve Por el interior Y ya no tengo más dinero Podríamos cambiar esto Pero Ah, hay accesorios LOL Pero no tengo más dinero Hay muñecos ¿En serio? Tal vez se puede poner muñecos Vale Vamos a cambiar Vamos a ponerlo así Y vamos a probar un momento En el coche En, no sé En una carrera Me da igual En el arcade Si va a ser un momentito O sea, es que me da igual Va a ser un segundo ¿Quién tiene ese coche? ¿Quién lo tiene? A ver ¿Quién es? De ella Vale, de Alexa Vale, pues lo pillamos Así lo vemos Y era este Vale, vamos a Vamos a verlo Vale, aquí estamos No bajen la velocidad Perfecto Oye, pues no se ve tan mal el coche A ver No se ve tan mal Está chulo Me gusta A ver la cámara Cambia Cambia hasta el sonido Mola, mola Se lo han currado Con el juego Ah, tenemos salud Por cierto Tenemos salud Eso la acabo de ver ahora mismo La acabo de ver ahora mismo No corre tanto Como yo esperaba Porque esperaba Que corres un poquito más Pero Pero bueno Me pega un golpe Por lo que me da atrás ¿Por qué es tan tan mal agente? Mira el Formula S De rabo para que suba el nitro ¿Eh? Sí Y me choco también Para lo mismo No, eso es broma Uy Adiós Vale, hemos recuperado salud Creo, ¿no? Sí En fin Pues vamos a dejar el juego por aquí Vale Espero que os haya gustado Sinceramente Si es así Os invito a que dejéis un like Porque Porque sí Porque os animo un montón A continuar Te animo un montón A continuar Estoy bajando la velocidad Sin querer A ver, un segundo Un segundo No, no, no Madre mía Si el coche se rompe A ver, le ayudo un poco No puedo ayudarte A romperlo, digo Madre mía Claro, la velocidad va aumentando A ver Ahora sí le he ayudado Acelera, acelera Viste, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera No, no, no Uuuu Hostia, la vida va bajando Qué chulo, ¿no? Me ha gustado Me ha gustado este modo Lo ver Encima la música Se acelera también No, no, no Voy a esperar a ver si gano o pierdo A ver qué pasa Muero, muero, muero Muero, muero Recompensa cero Gracias Pues lo que estaba diciendo Si os ha gustado Ya sabéis Dejad un like Si os ha gustado Obviamente Que eso pues Anima Y así veo que apoyáis También el vídeo Y si no os dais suscrito Suscribiros Si os gusta mi contenido Obviamente Porque así También me vais a apoyar Obviamente Si también me apoyáis Y si podéis pues Compartir Compartir Que así vamos creciendo Poco a poco Lo dicho Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente En Play Un saludo Ya Cuidarse Un saludo 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 Gracias.